El comediante ucraniano se está embarcando en un grave problema. Y es que está tomando acciones que lo perjudican y lo distancian de sus socios europeos. Las diatribas de Zelensky comienzan a ser rechazadas en Europa. El régimen de Kiev muestra un desagradecimiento brutal ante aquellos que más lo han ayudado a sostenerse en el poder. Los ultranacionalistas ucranianos son capaces de morder la mano que los alimenta, como ha quedado claro en su actual diferendo con Polonia. ¿A qué nos referimos? Los detalles. A continuación. Ucrania impondrá un embargo a la importación de varios productos agrícolas de origen polaco en los próximos días en respuesta a la prohibición unilateral a las importaciones agrícolas ucranianas por parte de Varsovia, declaró el periódico Recesa Pospólita, el viceministro de Economía y Comercio de Ucrania, Taras Kachka. La medida presupone un enfrentamiento directo de Ucrania con el gobierno polaco porque éste no levantó el embargo comercial a los productos agrícolas ucranianos, como había decretado la Unión Europea. La protesta ucraniana se funda en que Polonia ha añadido otros productos al Estado original, según declara su ministro de Agricultura. Hasta hace poco, la prohibición de la Unión Europea abarcaba cuatro productos ucranianos. La prohibición introducida por el ministro de Economía de Polonia, Valdemar Buda, se aplica a tres productos adicionales, ha especificado Kachka. Si Polonia introduce de la nada prohibiciones arbitrarias sobre nuevos bienes, también podemos prohibir la importación de bienes de Polonia, advertido Kachka, al añadir que el embargo ucraniano afeitará la importación de cebollas, tomates, coles y manzanas polacas. Polonia prohibió las importaciones de productos agrícolas procedentes de Ucrania, independientemente de las decisiones de la Comisión Europea de no prorrogar el embargo sobre el suministro de cereales ucranianos. En respuesta, Kiev presentó demandas ante la Organización Mundial del Comercio contra Polonia, así como Eslovaquia y Hungría, que también introdujeron la prohibición unilateral. En cuanto a esta cuestión, Ucrania ha aclarado que el motivo principal de las demandas es demostrar que Polonia no tiene derecho a introducir tales medidas. El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Josek Chowski, dijo estar sorprendido con la decisión de Kiev de presentar una demanda en la Organización Mundial del Comercio contra Polonia, Hungría y Eslovaquia por imponer restricciones a sus exportaciones de productos agrícolas. Según el funcionario, los miembros de la Unión Europea, incluidos los tres estados que son objeto de esta denuncia, realizaron un gran esfuerzo para garantizar los suministros del grano ucraniano en el mercado mundial. Además, declaró que una solución amistosa sería mejor que un caso en la Corte. En este contexto, el ministro polaco de Agricultura, Robert De Luz, ha expresado la esperanza de que por ahora se trate de un adelanto de la introducción del embargo y un elemento de negociaciones por parte de Kiev. No obstante, me sorprende que Ucrania esté avanzando en esta dirección, dijo De Luz. El ministro lamentó el suceso después de que Polonia haya ayudado tanto a Ucrania. En sus palabras, Robert De Luz mencionó la ayuda a las mujeres y a los niños ucranianos que viven en su país. Tal decisión es sorprendente, es increíble, ha enfatizado De Luz en una entrevista con un medio de prensa local. Esto puede ser un intento de negociación, pero me sorprende que Ucrania lleve a cabo estas negociaciones a través de los medios de comunicación y no en conversaciones con nosotros, dijo el ministro, y añadió que era una gran falta de tacto por parte de Ucrania y que los representantes ucranianos no intentaron ponerse en contacto con el Ministerio de Agricultura. A modo de protesta, un diputado de Polonia se presentó ante la Embajada de Ucrania en Varsovia con una factura de 23.000 millones de dólares por la ayuda prestada al régimen de Kiev. Esta acción se realizó en repudio a la decisión ucraniana de denunciar a su país vecino ante la Organización Mundial del Comercio. Estamos en la Embajada de Ucrania para pronunciarnos sobre las crecientes tensiones y las acciones de represalia anunciadas por el gobierno ucraniano contra Polonia, dijo el diputado de la Cámara Baja, Krzysztof Boszak. Todo lo que Polonia está haciendo es una de las políticas más generosas, si no la más generosa hacia el Estado ucraniano en el mundo, explicó el político. En ese sentido, tachó a las autoridades de Kiev de complementarse y ser completamente desagradecidas. Creen que pueden tratar a Polonia de manera presuntuosa y exigente, afirmó. La disputa ha subido de tono a partir de las declaraciones del primer ministro polaco Mateusz Moragiecki al canal de televisión Polsat, en las que comunicó que Polonia ya no suministrará armas a Ucrania porque el país se está armando activamente. Las palabras del primer ministro son un mazazo al régimen de Kiev. Ucrania se está defendiendo de un ataque brutal de Rusia y comprendo esta situación. Pero como he dicho, estamos defendiendo a nuestro país, comentó Moragiecki. Vistas en contexto, las declaraciones del primer ministro polaco se parecen mucho a una medida de represalia. Polonia era el tercer proveedor mundial de armas a Ucrania, después de Washington y Londres. A finales de julio se informó que Varsovia había proporcionado ayuda militar a las Fuerzas Armadas ucranianas por valor de 3.000 millones de euros. Durante una visita este miércoles a la fábrica de armas Luznik, ubicada en la ciudad de Radon, Moragiecki, resaltó que Polonia planea invertir en el desarrollo de su ejército, destinando a fondo récord a la defensa y se espera que para el 2024 el presupuesto sea del 4,2% del PIB. El diferento ucraniano-polaco ha ido increciendo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia convocó al embajador de Ucrania en el país, Vasily Zbarych, debido a un malestar del lado polaco por declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en las que criticaba que algunos países europeos simulan ser solidarios con Kiev. Zelensky afirmó durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU que algunos países de Europa socavan la solidaridad y hacen un teatro político, haciendo del suministro del grano ucraniano una película de suspenso. Puede parecer que desempeñan su propio papel, pero en lugar de esto ayudan a preparar el terreno para el actor de Moscú, declaró el títere. Por su parte, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo que las autoridades ucranianas se comportan como una persona que se está ahogando y se agarra de todo lo posible, con lo cual puede arrastrar a las profundidades a quien quiera ayudarla. El secretario de Estado de Política Europea de Polonia, Simon Sinokovsky Belsek, ha declarado a la agencia de noticias PAP que Varsovia podría disminuir su apoyo militar y económico a Ucrania en su conflicto con Rusia, en medio de la creciente disputa en torno a las importaciones prohibidas de los productos agrícolas ucranianos. Las acciones de Ucrania no nos sorprenden, pero sí causan una cierta impresión en la opinión pública polaca, ha señalado Sinokovsky Belsek al precisar que el nivel de apoyo público a la asistencia continua a Ucrania está bajando, y esto perjudica a la propia Ucrania, ha sostenido. La posición de Zelensky no puede estar más alejada de un estadista. Washington y la OTAN se han encargado de hacerle creer que es el héroe en la Santa Cruzada contra la malvada Rusia. Todo lo que pida tiene que ser satisfecho de inmediato y se comporta como un niño majadero si no lo consigue. Zelensky no ha dejado de ser el comediante que fue. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Si es que quieres Patria Grande